Estamos viendo un panel de 100 vatios con eficiencia energética para una proyección en extracción o extractor de aire, locales, negocios o bodegas de químicos y empresas. Bueno, muy buenos días para todos ustedes, me habla Héctor de Empresa Mi Solar. Hemos instalado un sistema de extractor con energía solar continua, directo, para locales, negocios y empresas, con proyección para extraer o sacar automáticamente el aire para que este proceso sea continuo. Muchas veces en ciudades o lugares que requieran hacer procesos de extracción, cero costo de energía en la cual desempeña este tipo de procesos, son de vital importancia para negocios, locales, empresas o área residencial. Automáticamente se instalan, lo dejan conectado y durante todo el día tienes ese proceso. ¿Qué viabilidad? Eres parte del cambio, tú eres parte de eso. Gracias.